Humar S.A.E.S.P. fue constituida como una empresa descentralizada del orden departamental, encargada de la gestión, implementación y seguimiento a la ejecución del programa Agua para la Prosperidad, Plan Departamental de Aguas, PDA de Arauca, a través del cual se busca avanzar en el proceso de reforma del sector agua potable y saneamiento básico, desarrollar y consolidar las transformaciones que requiere el sector y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de toda la población del departamento de Arauca. En Corporinoquia Regional Arauca, al parecer, existe un cartel de corrupción para otorgar las licencias ambientales. A la entidad se le vencen los tiempos de ley, no entregan dichas licencias. Diputados y contratistas del departamento de Arauca, preocupado por las demoras de las licencias ambientales que otorga Corporinoquia en el departamento de Arauca. Al parecer, existe un cartel de la corrupción en esta entidad, en esta región del país. Se viene presentando una serie de problemáticas sobre este tema. Mire que en el municipio de Saravena hay un caso especial que es la licencia para iniciar el trabajo en el Puente de la Pava. El departamento solicitó a Corporinoquia la licencia antes de adjudicar el contrato en el mes de septiembre y Corporinoquia emitió factura en el mes de noviembre, los primeros días de noviembre. El 6 de diciembre, el departamento, la Secretaría de Hacienda y Tesorería pagaron el costo que llegaba a los 83.600.000 pesos para esta licencia. Según el diputado de Arauca, la ley es clara, el trámite de las licencias ambientales es de 120 días y completan hasta 180 días y aún nada que la otorgan. Lo que manda la ley es que se dan 120 días, como lo decía un mismo oficio que enviaba Corporinoquia a la Procuraduría, que son 120 días para el trámite de la licencia y hoy podemos decir que llevamos 180 días desde el 6 de enero, perdón, desde el 6 de diciembre del año anterior y no ha salido la licencia. En Corporinoquia, en Arauca, existe un cartel de la corrupción donde estarían cobrando hasta un 2% en cada contrato para obtener la licencia ambiental. Los murmullos de la gente es que en Corporinoquia hay un cartel de corrupción y esperemos que los entes de control investiguen pero que se agilicen las licencias, que es lo que a la comunidad nos interesa, que se puedan hacer las obras. El valor de las licencias ambientales es bastante costoso en esta región del país. Licencias bastante costosas, por ejemplo, para el caso del Puente de la Pava en el municipio de Saravena son 83 millones de pesos, 83 millones 600, que es una cantidad bastante considerable. Se dice que es para el funcionamiento de la misma corporación, pero con esas licencias tan costosas, con tantos proyectos que se ejecutan, yo creo que deberían tener una nómina de profesionales bastante amplia para ser ágiles y poder que las comunidades no se vean perjudicadas. Según el líder político, los protocolos de tiempo para entregar las licencias ambientales se vencen y no son entregadas aún. Pues ellos dicen que tienen unos protocolos de tiempo, pero es que casi todos esos protocolos de tiempo ya se les vencen y se llega, se cumplen los tiempos y ellos tampoco entregan las licencias. Entonces, aquí hay que hacer una denuncia pública ante la comunidad y ante los entes de control para que Corporinoquia agilice. Y no puede ser que con tantos recursos que se invierten no contraten los suficientes profesionales para que adelanten los trámites a tiempo y no se perjudiquen las comunidades. Las denuncias serán instaladas ante los entes de control del Departamento de Arauca para que entren a investigar este cartel de la corrupción que existe en Corporinoquia, Arauca. ¡Gracias!